Últimas preguntas. Déjame decirte una cosita. Con respecto a esa actitud de realmente dejar a Dios afuera y trabajar solamente con las reglas de la ciencia que entretienes tú, porque en primer lugar, eso fue lo que hizo la ciencia hace 300 años. La ciencia hace 300 años expulsó a Dios del laboratorio. Y dijo, si uno va más allá de 300 años. No, eso es lo que hicieron los incendores, pero no lo hicieron. Casi no lo traga yo por eso, pero no puede ser. De acuerdo, lo expulsó. Antes de eso, uno podía, en un trabajo científico, decir, bueno, y esto es así, y Dios hizo esto. Después del nacionalismo de Descartes y de Laplace, eso se convirtió en ilegal. No se podía hacer más ciencia de sangre. Y yo creo que fue una de las cosas más inteligentes que hizo el ser humano. Dejar a Dios allá afuera. ¿Por qué? Porque fue las condiciones en las cuales la ciencia pudo nacer. No podía liberarse de la superstición de otra manera. Pero si dejas a Dios fuera de la maldad del mundo, pues tampoco se le va a dar si lo dejas fuera de fabricar cada mariposa del mundo. La pregunta es si esa expulsión tiene que ser definitiva. O la ciencia ha adquirido la madurez que le permite dejar, ok, Dios, ven, tomemos café y conversemos y vemos qué pasa. Y no esa actitud de decir, no, no, no. Eso es la teoría de Gold, ¿no? De Stephen Gold. Dice, no, no, la religión es para los domingos. A él no le importaba el sábado. A mí sería para los sábados. Pero, y en la semana, ciencia. Esa es una de las actitudes más limitantes y más prejuiciadas que existen, porque resulta que hay tanto que hacer y tanto que evolucionar. Esa es una de las negaciones más grandes al logro de la evolución. Es decir, que no podemos conversar con Dios. Y no hace falta, la creencia es otra cosa. Conversemos con Dios como fenómeno. Definido por las fuentes vigentes de explicación. Pero eso es por la parte de la actitud de cada uno en su relación con Dios, ¿no? No, no, no. La pregunta que me han hecho es cómo hacer, cómo un creyente puede hacer convivir las dos cosas. Lo que tú dices, para mí, entra en contradicciones con la ciencia. Tú quieres rectificar la teoría de evolución y tú lo hace falta. Bueno, en relación a eso, para mostrarte cómo amplitud del criterio puede ser extremadamente productivo, en estos momentos, tengo que decir, yo biólogo, que se lo diga un físico, pero si lo entiendo bien, los avances más espectaculares de la mecánica cuántica de ahora, de estos días, es la de localización. Y entonces, y los experimentos son de que pueda haber un evento aquí, con todos los participantes aquí, y hay un resultado allí. Totalmente desfasado del espacio. Entonces, y eso también tiene alcances del tiempo. Entonces, negar los criterios que usted está usando. Sí, lo he dicho que la física cuántica también la estudió, se fue integrando. Hizo la ecuación del sistema, pero no se entretiene en aplicar la ecuación que se dedica a la cara. Está cambiando parámetros fundamentales, que tenemos que tener la flexibilidad. Te invito a ser lo mismo con la audiencia. Bueno, todavía estoy intentando recuperarme de haber conocido a un científico tan anticientífico, pero bueno, supongo que esto en Estados Unidos es más normal. Bien. ¿Por qué? ¿Podría definirme como anticientífico? Bueno, ahora a eso voy. ¿Le hace una pregunta? Sí, la cuestión es que en este tipo de debates, una vez más, se ha acabado convirtiendo en lo que se convierte en una especie de juicio a la teoría de la revolución, sobre si está bien fundamentada, sobre si se ha visto empíricamente la especiación o no. Bueno, no me parece que esta sea la cuestión. En un debate así, evidentemente, la teoría de la revolución tiene las de perder, como cualquier teoría científica, porque cualquier teoría científica es cuestionable, mientras que cualquier creencia religiosa no lo es. Por lo tanto, si uno quiere cuestionarla, siempre encontrará maneras de cuestionarla. La cuestión es, ¿qué cantidad de comprensión me proporciona a mí lo que usted plantea? Por ejemplo, si yo me pregunto por qué Dios nos hizo con perros en las piernas, por ejemplo, o por plantear una pregunta un poco más seria, por qué Dios creó dos categorías de animales marinos, unos que se ahogan en el agua, que tienen que salir para respirar, los cetáceos, y otros que viven permanentemente en el agua. ¿Por qué hay atunes y delfines? Lo único que me puede decir la explicación religiosa es porque Dios lo quiso así, o en su versión porque hay un plan divino. La teoría de la evolución me proporciona comprensión. Tenemos perros en las piernas porque descendemos de ancestros peludos, y hay animales que viven permanentemente en el agua y respiran aire porque descienden de ancestros terrestres. ¿Qué tiene que decirme la tora de por qué hay delfines y atunes? La respuesta importante a esa pregunta es de que esa respuesta existe, lleva tiempo e investigación contestarla. La tora no se concentra solamente en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución atrae atención porque en la superficie tiene aspectos, no todas, de que contradicen la tora en forma más aguda que otros casos. Y creo que eso ha sido lo que nos ha entretenido esta noche. Pero su discurso, conceptualmente hablando, me muestra que usted ha aprendido muy poco de esta noche, porque llegó con ciertos prejuicios y si entendí bien su pregunta, se está yendo con los mismos prejuicios. Usted hizo esa pregunta no porque le interesa la respuesta, sino porque cree que le alcanza la teoría de la evolución científica para definir su universo. Yo no puedo conversar que esa no sea cierta. Lo que sí voy a tratar de conversar, traté todo esta noche de conversarlo, que el universo que se define con un diálogo entre los conocimientos de la Torah y los conocimientos de la ciencia, que son igualmente maravillosos, igualmente no lo voy a decir, pero que son legítimamente maravillosos, genera un universo mucho más rico y mucho más creativo y mucho más potente, y mucho más potente para el futuro, que dejando los dos separados. Bien, la última pregunta será ahí. Buenas, yo justo esta última explicación me ha... Bueno, le hago con un poco mi pregunta. ¿De qué hace sentido? O sea, este plan divino, ¿qué aporta a más a más? O sea, ¿por qué el plan divino es más rico que la evolución? La comprensión suplementaria no aporta. Aporta tranquilidad espiritual en el creyente. No, 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 eso es lo que... Es muy difícil hacerlo en la noche, pero aporta una tremenda riqueza conceptual el pensar que los animales que Noa se llevó al arca eran superespecies, muy probablemente eran superespecies y que había ya selección natural precediendo al diluvio que le hizo, que era consistente con el plan divino, conservar. Ahora, ¿qué le aporta eso en la construcción del mundo global? Para eso hay que tener la capacidad de ver cómo cada uno de los aspectos de la vida diaria puede ser enriquecidos con un entendimiento más amplio de la existencia de divinidad. cuando hace dos, en los últimos doce meses, hubo dos eventos muy catastróficos que estuve por razones muy circunstanciales de estar muy invueltos. Uno es el terremoto de Haití y el otro es el terremoto de Chile. Entonces fue un caso muy patético y muy dramático del argumento que se hizo hace un rato. ¿Cómo es posible de que un dios benevolente haga catástrofe de ese tipo? ¿Cómo puede ser? Y bueno, resulta de que yo estudié la Biblia y en la Biblia hay un terremoto arquetípico. ¿Cuál es el terremoto arquetípico en la Biblia? ¿Es el terremoto que castiga a Coraz, que trató, fue el gran rebelde, que trató de oponerse a Moisés en el desierto. Y al final, él y sus 250 seguidores fueron, la tierra se abrió y ellos cayeron a él. O sea, que era un castigo. No era un castigo, porque resulta que, en primer lugar, cómo la visión contemporánea de la Kabbalah interpreta esto, es de que Coraz es el precursor de la democracia, el natural. Coraz, que es el primer demócrata, que le dijo a Moisés, ¿Quién te crees que eres tú? Ya te hicieron esto y esta parte, ¿quieres ser esto? Déjame que sea yo y mi gente. Entonces, en ese momento, sigue diciendo la Kabbalah, la Torah, el plan divino era que Moisés estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero aquí viene la zanahoria, el que hago, no sé si se usa en español, nos dice las mismas interpretaciones, que el futuro es de Coraz y no de Moisés. Cuando lleguemos al punto en que el plan divino nos quiere llevar, Coraz tiene la primacía y no de Moisés. No la teocracia, sino que la democracia. ¿En qué sentido? En que cada uno de los hombres y mujeres vivos van a tener suficiente madurez evolutiva, genuina. ¿Van a comprender? No solamente claro, no se lo parece para el actual. Bueno, eso está en condición con la primera hipótesis de la ciencia que dicen, la realidad existe y yo me voy a completar. Ahora, como hipótesis de trabajo, a lo mejor no llegas a nada. De lo que no llegas a nada seguro es a la hipótesis contraria, diciendo, tengo que esperar 6.000 años para comprender. Cuando sea mayor, ya comprende. Gracias a los hombres, gracias a los hombres. Yo creo que hemos alcanzado el objetivo que va a salir con más preguntas que respuestas. Es inevitable. Es inevitable. Por esto digo que hemos salido. Yo quiero darle la mano a Coraz. Gracias. Gracias. Gracias.